El Atlético de Madrid El Atlético de Madrid Tocando para Solari Que viene la pone para Roberto Carlos Segunda llegada Roberto Carlos Osta por abrir En parte de ver esta con Luis Figo Luis Figo No le presionan Mira como le pinta la Figo El balón que vuelve a la mente para Solari Que viene la apertura Que viene la apertura para Roberto Carlos Va a llegar, va a llegar Roberto Carlos La pone Roberto Carlos abajo ¡Gol! 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 Jugada por la base izquierda Llegó Roberto Carlos Roberto Carlos La 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 Roberto Carlos La 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 ¿Qué coño miráis? ¡Vamos a cantar todos que me cague en la puta! He dicho que todos ¡A cantar cojones! Roberto Carlos La 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 Roberto Carlos La 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 Mira que me estáis tocando los huevos A ver Vosotros cantáis lo de Roberto Carlos Y vosotros le seguís con él La 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 ¿Entendido? ¿O venga? ¡O venga! ¡Roberto Carlos! La 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 ¡Roberto Carlos! ¡¿Qué coño?! La 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 Vosotros solo Otra cosa importante Manolo Lo cantaste tú hace así 10 minutos ¡Gol! 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 ¡O sea! ¡Que de putas le Won! ¡Socia número uno!! ¡Para toda la vida! ¡¡P Rondo! ¡El balón que va a salir! ¡¡ Everyone! ¡P ¡Oh, no!